Yo me acabé dos cartones, comete aquí la montones y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo, parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya quedan ceros No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero Hoy no llega el olvido No llega el olvido No más no llega Pedacito No llega el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, yo he quedado en cero Lo oye, lo olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero